Música Mitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del Samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi corazón, saludándolos hasta sus casitas, desde su canal están aquí y hablan conmigo y contestando algunas preguntas del último video que subimos de simulación, hologramas o game over, el juego ha terminado. Bueno, tenemos un comentario, él se llama Leonardo Lagunes, buenas tardes, me podrías orientar sobre los sueños que se me dan desde joven, he soñado que vienen por mí, me llevan a otros planetas, también se me muestra que me dirija hacia un monte, una montaña y le digo a las personas que es el tiempo, que hay que huir y hay una roca y debajo de esa roca nada nos pasará. Tantos casos que te puedo contar, veo tres lunas, veo tres soles y también he visto huracanes y temblores, ojalá me puedas decir porque de esos sueños no soy religioso, pero sí he leído la Biblia. Leonardo Lagunes, gracias Leonardo por tu confianza de compartir tu experiencia, bueno, para empezar, pues sí, sí va a pasar eso definitivamente, de hecho ya ha estado pasando también de esto de lo, algunos le llaman el gran rescate, como ustedes quieren que sea, pero porque pues algunas personas sí definitivamente no tienen ADN terrenal totalmente, sino ADN extraterrestre y están regresando a su lugar de origen con sus familias cósmicas. Eso es una realidad, por eso cuando estaban muriendo muchas personas en el año 2020 y las personas imparablemente compartían y compartían mensajes de que habían bajado la vibración, por eso habían muerto, por miedo y muchas tonterías, lo siento de verdad, pero yo sí les rebatí, les dije eso no tiene nada que ver con la vibración. Son personas que tienen, por ejemplo, mala alimentación, tienen bajas las defensas, no se han alimentado bien, por lo tanto, pues tienen más posibilidad de enfermarse, están más expuestos a las enfermedades, pero en bajar la vibración, claro, puede enfermarse uno, por ejemplo, de tristeza, de enojo, puedes caer en enfermedad física, porque todo lo material se viene de lo espiritual, o sea, definitivamente se materializan las enfermedades, es una posibilidad, pero no todo, eso es un problema donde siempre generalizamos y yo siempre les dije, a veces pensamos tan al revés, al revés, no sé si la vida va al revés o soy yo la que voy al revés, pero en realidad ir a la quinta dimensión, como ustedes le llaman, para mí quinta dimensión está aquí mismo, son estos mismos planos, estas mismas dimensiones, donde todo está aquí, no hay nada allá afuera, sino que aquí están, como estos seres me lo dijeron, las dimensiones están aquí mismo, a eso se referían, claro que hay otros planos, planetas, otros planos dimensionales, otras civilizaciones, pero esas están aquí mismo, dentro del planeta, entonces cuando hablamos de ir a la quinta dimensión, algunas personas pues simplemente lo referimos como a elevar su energía o su vibración, ya los números no, en realidad no hay relevancia, pero hablando de elevar tu energía, pues muchas personas que ya pasaron el umbral de la materia física y ya traspasaron hasta otro umbral y llegan a la maravillosa luz, al gran hogar, a su verdadero hogar, esas personas elevan su vibración, entonces a veces estamos realmente confundiendo una cosa de la otra, entonces muchas de estas personas en el 2020 regresaron con sus familias cósmicas y regresaron por supuesto a la gran luz, si no es que la mayoría, entonces por eso hay que pues ver todo un poquito como una percepción más amplia, ¿no? Bueno, hay muchas opiniones diversas, la verdad, dice Carmín Marrero, sí, mucho cuidado con invitados que toquen la nariz mientras se emiten sus conceptos, o sea, ya trata de decir como con ego, ¿no? Que se alejen del dolor de los seres humanos y solo se centren en los cabecillas, supuestamente enviados para arreglar el mundo, hay demasiados disfraces en estos momentos, lo importante es que están dando su verdadera cara. Bueno, Carmín Marrero, gracias mi preciosa, como dicen, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, hay gente muy bonita que está haciendo su parte, maravillosa, y están haciendo lo suyo y están compartiendo la información que se les está entregando, entonces gracias también por esas personas valientes que salen y dan la cara en público, como ya les había dicho este señor Arlequín, Luciano Parro, son personas de verdad que traen un mensaje, Adrián Rodríguez, tantas más personas tan bonitas que están ayudando y están compartiendo sus mensajes, son muy valientes en dar la cara, la verdad que no es nada fácil pararse delante de una pantalla y abrir el corazón y entregar sus mensajes. Dice Susana Santillán desde Argentina, bueno, bella, una señora mexicana contó en el programa Mundo Nuevo, esto rodeada de espiritualidad, pero pregunta, ¿es necesario llegar al extremo de necesidad para ser auxiliar? Cuando venimos con todo un caudal de abundancia, ¿cuánta experiencia hay que vivir? Método para llegar a no padecer, por favor. Por supuesto que no necesitamos llegar al extremo de la infelicidad, de la tristeza, del sufrimiento, del dolor, no es necesario. Yo siempre les he dicho, ¿es necesario que experimentamos una experiencia cercana a la muerte para valorar la vida? No, no creo. Podemos valorar la vida mucho antes, una experiencia verdadera de vida, no de muerte, porque muchas personas, por eso la conciencia de la muerte a veces existe precisamente para valorar la vida. Cuando piensas en la muerte, empiezas a decir, oh, lo ves como algo lejano, como que no nos pasará a nosotros, pero claro que nos pasará en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, todos tenemos una hora marcada. Sé que suena fuerte y chocante, pero es una realidad. Entonces, por supuesto que dejaremos este plano físico, pasaremos a otros planos, depende de nosotros mismos, de nuestra vibración, nuestras energías sobre todo, pero por supuesto que todos al final de cuentas terminaremos en el mismo lugar, en el gran manto celestial, en el gran manto celestial, en el verdadero hogar, como yo le llamo, en tu verdadera casa. Entonces, no es necesario vivir sufrimiento, no es necesario, por supuesto que no, mi preciosa. Y yo ya les he dicho de verdad, en el libro de Maitreya yo explico mejor a detalle esta situación del sufrimiento. ¿Cómo te quiero? Ay, qué bonita. Vivo en BS, BSAS, no sé dónde, soy de Uruguay, hormiga atómica, te sigo, imposible no seguirte, son un bello ser. Qué bonita, hormiga atómica, qué bonita, qué hermosa. La verdad es que hay gente tan bonita, que le toca a uno el alma en serio con sus palabras, y se nota su energía como, o sea, tan bonita. Me gusta lo que dice Isabel, mestre del lema, este mundo es de cuerpos, por eso es irreal, pues somos almas inmortales, que no mueren ni enferma. Esas experiencias sí, y reales, aunque sí las experimentamos y las sufrimos, pero nuestra alma es divina, y no sufre ni enferma, muere. Esto es un experimento de almas que se creen cuerpos y han olvidado su identidad real. Él, de ese olvido proviene el sufrimiento, el que se cree cuerpo es el verdadero dormido, y el que recuerda que es un alma pura, llamada por Dios, y el universo es el despierto. Me encantó lo que dijo Isabel, mestre del lema. Qué bonita. Bueno, acá André Clermann, H. Clermann, él dice algo acerca de Diego Campo. Yo se lo dije con mucho amor a Diego Campo, y con respeto. Dice él que, bueno, lo va a cortar porque está largísimo. Dice, intuyo que la verdad que él ha encontrado, incluso puede ser verdad, porque todo lo que hace, todo lo que es verdad, no es espiritual, y todo lo que es espiritual, no necesariamente es verdad. Es un juego de palabras. La única verdad es que venimos acá a aprender. Y si ya lo hubiéramos hecho, pues ya estaríamos a salvo, a menos que fuéramos un enviado como Jesús, cierto. Cuando uno cree saber la verdad, está más lejos que nunca encontrarla. Total, de acuerdo contigo, con todo lo. André H. Clermann dice, cuando uno cree, exacto, está más lejos de encontrar. Yo sé, Diego, disculpa, pero tu forma a mi sentir, al menos más de la necesaria soberbia, para darse cuenta de tu falta de humildad, bueno, su opinión personal, se parece mucho a la mano de Jehová, que muy distinto el sello de Jesús, el cual siempre dijo que busquemos, encontremos la verdad dentro de, y eso fue porque no existe una sola verdad. Claro que sí, tienes razón, cada uno somos fractales que Dios, pero con libre albedrío, porque existirían tantas, tantas, pero Dios, somos como fractales divinos, seamos y según nuestro presente, accedido y referido al instante, de aprendizaje, asignado según la opción, será la única verdad, a ese instante de tu existencia, y solo para ti, y ahora, muy verdad, muy verdad, cada persona tiene su verdad, lo hemos hablado antes, respetamos, no tenemos la verdad absoluta, el que cree que lo tiene, ya la perdió, ya se perdió, porque cree que ya no tiene nada que aprender, ese es el problema, el que cree que ya encontró la verdad absoluta, y que tiene la verdad, ya se perdió, porque ya no tiene en su mente nada que aprender, eso es terrible, porque hasta el último segundo, de esta humanidad física, material, vamos a aprender algo, o sea, no, hay que abrir la mente y el corazón, para seguir aprendiendo de todos, busquen a Dios, Rosa María Bello, está en uno mismo, y ahí lo van a encontrar, es grandioso, tienes razón mi preciosa, Jorge Espinola, gracias Jorge, dice, lo que tú llamas holograma es maya, se dice en los Vedas, que el ego nos acompaña, hasta la entrada al paraíso, en cuanto al samsara, está establecido por Dios mismo, y no importa que se discuta, ajá, interesante, la entrada al paraíso, sí, porque una vez que entras, pues ya no hay ego, y el samsara, bueno, también relacionado con el nirvana, con todo lo bueno, y bueno, en cuanto al samsara establecido por Dios mismo, bueno, ahí está un poquito, ahí ya nos vamos a meter en otro tema, porque, que Dios está implantando, ¿no?, el samsara, porque el samsara es todo lo negativo, y el nirvana es todo lo bueno, yo digo que el samsara lo implantamos nosotros, los seres humanos, y cada uno, tenemos nuestro Dios dentro, vivo o muerto, despierto o dormido, ese fractal maravilloso, de esa parte divina, energía pura y perfecta, que lo habita todo, para mí, eso es, pero con respeto, ¿verdad?, para Jorge Espinola, sus comentarios, Merli de la Cruz, mi preciosa, dice, hay mucha contradicción, para que sea game over, todavía siguen las rayas blancas en el cielo, una amiga me comentó, que vio esta simulación, entre comillas, en un plan, en donde los, bueno, dice una familia muy poderosa, afirma sobre esta simulación, que es un juego, es una trampa, entendí, en pocas palabras, sigamos en nuestro trabajo individual, muy cierto, mi preciosa, muy cierto, ahorita opino acerca de eso, porque, bueno, lo voy a contestar ahora, es cierto, es que, para amarrar, hay que desamarrar primero, hay que desamarrar toda la oscuridad, que hay en el planeta, toda la maldad, entonces, hay mucho trabajo, para hacer en eso estamos, lo declaramos game over, lo declaramos como juego terminado, porque es una manera maravillosa, de crearlo, de crear la realidad, desde la mente, y desde el corazón, lo declaramos terminado, a la oscuridad, entonces, ya la abrazamos, ya la transmutamos, ya la conectamos, con nuestra supraconciencia, entonces, ya no hay nada, ya no hay nada que jugar, ya el juego ha terminado, hay que seguir, con este trabajo individual, mi preciosa, Merly de la Cruz, tienes mucha razón, Bernardo Mosqueira, entonces, no todos somos uno, me hace interesante, su comentario, cuando muchos me dicen, el conocimiento te hará, André H. Clermann, es el conocimiento, que adquiriste, es falso, o inexacto, solo la verdad, te libra, está dentro de ti, y es solo tuya, cierto, cierto, porque el conocimiento, que estamos adquiriendo, puede ser falso, o puede ser correcto, depende, por eso, hay que tener mucho cuidado, y tomar con pinzas, lo que creemos verdad, y el mismo, conocimiento, qué linda, Mónica Fernández, y qué triste, siempre ha habido sufrimiento, por eso vino Jesús a la tierra, mi preciosa, María Luisa Larios, cada quien tenemos nuestra verdad, pero la única la tiene Dios, él lo dice, es muy claro, soy el camino, la verdad y la vida, dice que no cree que valga la pena opinar, pero yo digo que sí vale la pena, María Luisa Larios, por supuesto que vale la pena, claro que sí, él lo ha dicho, el problema aquí, María Luisa Larios, es que, tristemente, no todo el mundo persigue al mismo Dios, y no todo el mundo habla del mismo Dios, hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú dices, lo afirma, la única verdad la tiene Dios, él lo dice en su palabra, muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, exacto, pero, claro, fue Jesucristo el que repitió estas palabras, y si vimos su escuela maravillosa, ya lo entendimos en pocas palabras, yo siempre hablé de eso, y Jesucristo es urgente que se desconecte de lo que es la religión, le quisieron entilgar muchísimas cosas, que no, para nada, él solamente vino, hizo su parte maravillosa, esa allí es donde radica toda la verdad, entonces al contrario, te agradezco María Luisa Larios, por comentar en este portal, que en este canal, porque estoy totalmente, de verdad, de acuerdo contigo, ahora hay que, no todas las personas comprenden quién es Dios, porque no para todos, no para todos, es Jesucristo Dios, no para todos, entonces ahí está como fuerte, y hay que respetar, y Taty Morrone, eso es muy agradable, lo veo por primera vez, gracias, un abrazote hasta Argentina, mi preciosa, y Taty Morrone, la verdad nadie te la puede decir, tal como dijo Jesús, está dentro de ti, André Esclermann, está dentro de ti exactamente, por lo tanto, cualquier o cualquier Dios, que te la diga, exactamente lo mismo, que acababa de decir, gracias, desde Argentina, un abrazote, Susana Santillán, gracias Edith, muy buena observación, mucha gratitud, Merli de la Cruz, Carlos Ambrosio, dice, aquí se me hace interesante, lo de Carlos Ambrosio, dice para concluir este video, bueno, para ti no es un simulador, como explicas, que de cualquier parte, de la tierra, te proyecta en tus vidas pasadas, con ojos abiertos, y cerrados, uno de los tantos ejemplos, que te puedo dar, que te muestren, que lo que hay realmente en los cielos, otro de tantos, no puedo hablar de muchos, el ayudar a otros, si la persona lo pide, porque ayudar por ayudar, no sirve, o lo basas, para que te digan, eres muy buena, eso es para tu ego, el karma no existe, escúchalo bien, si existiera en este tiempo, una persona mala, se puede cambiar, y puede volcar su vida, a la quinta D, en esta 3D, dos polaridades, blanco, el negro, claro, tú puedes pensar todo lo contrario, no pasa nada, buen y buena mar, muchos puntos, ¿verdad?, en un mensaje, pero interesante, yo solamente le escribí aquí, a él, le dije a él, si no ayudamos, ¿cuándo parará el sufrimiento?, el que lo hace por ego, todavía no ha entendido nada, creo, no me expliqué bien, nunca dije que la simulación no existe, es una posibilidad, aunque parezca traumático, pero no podemos tomarla como tal, porque entonces nos quedaríamos impasibles, estériles, o inmóviles, o indiferentes, sin hacer nada, solo observando una y otra vez, la interminable rueda del samsara, ahí en mi libro, Maitreya, lo explico mucho mejor a detalle, un abrazo con cariño, y apreciación infinita, mira, es que él tiene varios puntos, yo le contesté eso, porque en verdad así es, yo nunca dije que no es un simulador, lo que pasa es que sería muy traumático, pensar así, les voy a decir por qué, porque entonces se vuelve uno loco, yo creo que a las pocas personas, que nos han enseñado, esto de la simulación, cómo traspasamos portales, cómo aparecemos en diferentes lugares, cómo podemos ver todo desde afuera, cómo se mueve todo, desde un computador, o cómo le llaman, ordenador, está loco, o sea, es un shock tremendo, es un shock tremendo, yo no descarto una posibilidad, que lo que estamos viviendo, es una simulación, para explicarlo mejor, lo que trato aquí de decir, en mi libro, lo voy a comentar con ustedes, el creer que vivimos en una ilusión, y que esto no es real, nos presta a no hacer nada, a ser indiferentes con aquel que sufre, porque pues ese sufrimiento no es real, ahora regresando al tema, de lo que es el karma, lo que es la causa y el efecto, de lo que ya hablamos, karma, ya les dije, simplemente la acción, es una acción lo que hacemos, porque existe el dharma, pero al dharma le llaman lo positivo, y al karma lo negativo, no es así, búsquelo en google, yo lo tuve que buscar, para entender bien, cuando escribí mi libro, tuve que buscar bien, el significado de la palabra karma, y la palabra dharma, se dice que dharma, es de todo lo bueno, y karma es lo negativo, pero no, karma realmente, nada más es la acción, que se hace, toda acción, tiene una reacción, por lógica, lo que tú hagas, en este plano físico, material, va a tener una consecuencia, las consecuencias, nos preceden, siempre va a ser así, la vida misma, es como un boomerang, lo que dase hacia afuera, se te devuelve, no, ahora, vidas pasadas, contratos de vidas pasadas, quien te asegura, que eso es verdad, personas se han hecho regresiones, y han visto que han abusado, y han golpeado, y ahí como saben, si esa también es una manipulación, de entidades oscuras, para que sigan aguantando un dolor, o una tortura semejante, de una vida triste, y traumática, llena de violencia, y de dolor, se dan cuenta, tal vez esa es la trampa, para que no salgamos, de la interminable rueda del samsara, mi cuestionamiento, es ese, realmente existen, los contratos de alma, quien dijo, que una mente, o una conciencia consciente, iba a decidir, quien era tu torturador, y tu violador, no es cierto, no es cierto, una mente consciente, y libre, ya de la culpa, libre del pecado, libre de todo eso, va a elegir, por una vida buena, llena de bondad, y de amor, una mente consciente, nunca va a elegir el dolor, si hay mentes conscientes, o conciencias voluntarias, conscientes, que bajaron a la tierra, un caso es como Jesucristo, por ejemplo, él venía con un plan, a traer un mensaje a la humanidad, de hecho, él ya se había ido, de la crucifixión, él ya no estaba allí, tenía esa habilidad, de irse, de teletransportarse, entonces, ¿qué pasa? Él, en muchas ocasiones, ha ayudado a muchas personas, que han estado en extrema violencia, y él lo saca, aunque el cuerpo físico, y la materia todavía está en el dolor, él lo saca de allí, eso se los aseguro que así, se los juro que así es, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? Que la humanidad, si creemos que esto no existe, y es una ilusión, pues es fascinante, pero a la vez es un shock traumático, y puede ser muy probable, yo nunca dije que no exista, dije, no me gusta que la gente piense, que no existe, la realidad como tal, porque entonces, ignoran al que sufre, pensando, ah, es que de vidas pasadas, una, ese es un punto diferente, debe un karma, y por eso sufre, dos, es que es una simulación, eso no es real, eso nada más está para bajarme, mi vibración, voy a seguir durmiendo, o voy a irme a pasear, como si nada estuviera pasando en el mundo, es maravilloso, las personas que se pueden desconectar, de dolor al geno, no significa que no sean empáticos, también es una forma de protegerse, huir de la realidad, para no sufrir, hay personas que son muy sensibles, a la realidad, y huyen, y apagan televisores, y apagan todo, para no escuchar, porque realmente sufren, y se enferman, yo de verdad, soy como ustedes, en muchos sentidos, tengo esa empatía, muy sensible al dolor, ajeno, no lo puedo evitar, pero a veces, no es necesario, estar mirando tanto dolor, lo que es necesario, para cambiar, si esa simulación existe, y esa simulación, sigue siendo dolorosa, trágica, y violenta, pues vamos a cambiar, esa simulación, por una simulación, bendecida, llena de amor, de bondad, y de fraternidad, de misericordia, y de compasión, no, tenemos todo el poder, de hacerlo, entonces no se trata, de apagar el televisor, e irme, y taparme con las cobijas, se trata de levantarme, de mi cama, y hacer mi parte, espero que quede, un poquito mejor, explicado, como ya les digo, son conceptos, que yo los explico, uno a uno, más mejor, ahí a detalle, pero, para las personas, que todavía, no pueden comprender esto, aquí se los dejo, una forma, un poquito más clara, para él, que está diciendo, que dice, regresando a su comentario, bueno, ya lo perdí, que dice que, bueno, ya me perdí, la otra parte que él dice, pero nada más, para concretar, para concretar, nosotros somos seres valientes, somos seres, hemos entendido, que los seres, que inconscientemente, reencarnaron, en una vida de dolor, en una infancia de dolor, para entender un poquito mejor, este punto es muy importante, ningún bebé, nace malo, nosotros lo corrompemos, en el camino, mientras le estamos educando, nosotros lo estamos corrompiendo, algunos bebés, tendrán la suerte, de tener una familia maravillosa, que cuida y protege, otros no, son abandonados, son violentados, y abusados, entonces, esa es una realidad, que se vive, los millones de niños, viven abuso, y abandono, ¿qué estamos haciendo? tus hijos, son mis hijos, a todos nos corresponde, cuidar de ellos, ¿por qué? porque son los niños, que heredarán el planeta, son los niños, que estamos dejando a la humanidad, que también se interrelacionarán, con nuestros hijos, nietos, bisnietos, porque todas las generaciones, al final de cuentas, se unen, todos estamos interconectados, aquí nadie es ajeno a nadie, entonces, no piensen, no, pues son los hijos del vecino, a mí no me importa, no, sí te debe de importar, sí te debe de importar, porque son los niños del futuro, son los niños, que estamos heredando al planeta tierra, si realmente amas al planeta, si realmente amas a la Pachamama, a la Gaia, como le quieras llamar, entonces haz tu parte, haz tu parte con amor, esto no se trata de darse la vuelta, e ignorar lo que está sucediendo, al contrario, sino es ponerse de frente, levantarse de allí, pisar fuerte, y ayudar, y hacer lo que venimos a hacer, para realmente ver, esa nueva tierra, si existe esa nueva tierra, amigos, de verdad, se los digo con todo mi corazón, si existe esa persona, que hizo el comentario, al principio, el primer mensaje que leí, donde dice que vio, que ha visto, que todos huyen, y se esconden debajo de una roca, recuerden la experiencia maravillosa, que tuve con un amigo especial, en las montañas, como llegamos hasta la ciudad de oro, y veía él, que yo estaba metiendo familias, y familias debajo de una montaña, y ahora, él me dijo algo maravilloso, cuando esto se le enseña, la ciudad de oro, y me lleva hasta allí, y dijeron, ya la humanidad, está saliendo del letargo, de un sueño profundo, eso quiere decir, que la humanidad, sí está despertando, entonces, eso es maravilloso, hay que seguir adelante, con todo el amor, y con toda la bendición, porque realmente, esto está sucediendo, amigos, todo en esta vida, está vivo, absolutamente todo en esta vida, vida siente, los animalitos, las plantas, todo tiene memoria, escribamos un libro maravilloso, cada día, es una página en blanco, que está lista, para escribirse, los árboles, cuando talamos tantos árboles, en la naturaleza, y que son quemados, ellos son las rocas, las rocas, y las montañas, están hechas de árboles, así igual nosotros, nuestra materia física, es un polvo, que se esparce, vuelve a la tierra, vuelve, y como abono de árboles, todos absolutamente, habitamos en el todo, ese ser maravilloso, que vemos ahí atrás, esa enorme, enorme fortaleza, que es la madre tierra, es parte de nosotros, nosotros somos fractales, de esa tierra maravillosa, entonces hay que cuidar de ella, cuidar de nosotros, y cuidar del otro, es cuidar de la tierra, es cuidar de nuestra madre tierra, así que pues nada, mis amigos, les mando un abrazo, con todo mi corazón, y gracias, como siempre les digo, por ser estar y existir. Gracias. Gracias.